Se puede Puede que triunfe esta noche al terminar mi turno Mierda, mierda Mierda, 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 mierda Porque hay uno y está este Ay, mi madre Creo que se me va a caer un diente Tengo las mismas pesadillas que Adanon Mira allí No puedo Coño, sacas un cabrón Estoy enfermando Lo noto Algo no va bien Da la luz Esto en realidad está mucho más oscuro Pero Ojalá hubiese un puesto de potaje cerca Madre mía Estos son los hipsters de esta época No, no, no Potaje, potaje Madre mía Pájaro Tengo que ir para arriba Vamos para arriba Que frío hace esta noche Y solo vas a mirar Vale Ya, coño He hecho cosas Espantosas Y contando solo desde el desayuno Me lo llevo Me deberías confesar tus pecados Para hacerlos peores ¿Cuánto tiempo tenemos? Me daré por satisfecho cuando todo esto haya acabado He intentado Cuando has visto uno Los has visto todos Mamacita Voy a abrir A ver qué pasa Vale Prefiero no entrometerme en su ¿Por qué le echarán al potaje? Qué frío hace esta noche Él no tiene por qué entrar aquí Esto es una habitación Así que no hay problema Necesito descansar Oh, fuck Shit Shit, 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 shit Anda Aquello parece algo rompible, ¿no? Aquí no me puedo subir, ¿no? ¿No? Así No Voy a hacer una cosa ¿Me meto aquí? ¿Se guarda? Hostia Vamos a ver qué pasa Ah, no El tío tranquilote, ¿eh? Este, ese sí Pero a este no A este le da igual todo Como no le pagan lo suficiente Pues le da igual No, gilipollas Puta vela Oh, shit Pero ¿cómo pudo venir tan rápido? Eh Esta gente es muy rara, ¿eh? Dios mío Que se acaba de caer Esa cosa Y Y ni muestra ni interés Ni nada Necesito descansar Dicen que los de tu casa Son tan buenos como lobos Yo te veo Ahora, ¿qué pasa? Si hay alguien ahí Que dé la cara Ok Vale, ya sé dónde estoy No sé qué habrá sido Pero ya se ha ido Claro, claro, claro No me di cuenta de... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué? ¿Hay nada para robar? Que claro ¿Hay alguien ahí? Al fin y al cabo No ha sido nada Supongo ¿Cómo explicaré ahora Estas marcas? Me has arañado Vi que fuiste de cacería Y que una fiera Te atacó ¿De cacería a la ribera? Me la estoy jugando al máximo Desde mi villa en Olddale El smog toma un tono excepcional De color óxido al amanecer Caramba El varón debe de tenerte muy considerado Vale, está ahí Me voy a esperar a que se vaya para allá Oh, mierda Si está ahí Es imposible que yo haga Algo Mira, yo te digo Que tú montas un negocio de potaje Y te forras En serio Te forras ¿Este? Ah, esta He visto que tienes dos nuevas flores Trabajando hoy Sí Durazno y Nerone Más bien Son buenas chicas Este Pues espero que ellos se vean reflejado En tus contribuciones Ya me has subido dos veces El impuesto negro este trimestre Los problemas en las calles Están dificultando la vida a todos Sería una lástima que el comercio de opio Empezara a sufrir problemas de envío A esta dirección Te lo tendré preparado esta misma noche Tanchullos, tanchullos, tanchullos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y ahora qué hago? Oh 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 my god Ay, que encima son dos ¿Sabes? Que encima son dos Ah, pero no es vivo Vale, esta, esta Lo que acaba de pasar Vale, ya sé donde estoy Ah, espera Aquí es donde cayó esto Y no Vale Hostia, espera Que viene alguien Me han dicho Que están quemando los puertos Al aire libre Que terrible ¿Y dónde dicen Que está ocurriendo? No va a venir Joder, vaya putada De las grandes Caigo del cielo Caigo ahí De repente Hostia Dos tíos No, nunca había oído hablar De algo así Algunos coleccionan Grandes obras Yo colecciono Perversiones Ah Coño Oh, capitán Tiene una perversión En cada visita Las aprendo en las calles Cubiertas de mierda Chica Las cosas están cambiando Ahí arriba Pues vamos a subir Por donde Aquí ya habíamos estado Era donde está Sí Ahí Y no hay nada No van a decir más nada ¿No? Ya habrán terminado He hablado demasiado Las bebidas están cargaditas ¿Por qué no pedimos otra? Solo para asegurarnos Por las tumbas de los dioses Estoy enfermando Lo noto ¿Las tías me dirán algo? ¿O no? Porque valen los guardias Pero las tías ¿Vamos a probar? Todo hubiera sido más fácil Si lo hubiera sabido He intentado decírselo Cuando has visto uno Los has visto todos Hostia Pero aquí ya me estoy metiendo En una habitación privada ¿Eh? Pero me tengo que meter Este lugar es antiguo No me puedo ni imaginar Que era originalmente El día ya se Ojalá no colgaran Ojalá no colgaran A los pobres de los puentes Eso le quita la alegría A cualquiera Te hago una abrasión Que te la devolverá En el acto Y que tendría que darte A cambio ¿Cómo cojones Por los dientes sangrantes De Rork Si por ahí Es por donde vine Es que si voy por la derecha Bajo Si voy por ahí No voy a ningún lado Bueno Tengo que seguir recto Para allá Lo que no hice antes Venga Venga rápido Date la vuelta Date la vuelta Es que antes Bajé Por la derecha Y pensaba que Solo se podía ir Por la derecha Confundí Me confundí No El problema Las cosas Que ese hombre Deje de mirar No le voy a lanzar Ninguna flecha Ni nada No vamos a hacer Venga Venga Probablemente Esto no me gusta Odio esta ciudad Aquí tenemos Al primer individuo Mientras no sea guardia Ah no No es un individuo No te Ay joder Ah vale vale Solo se asoma Es que se asoma tanto Que parece que se tira Madre mía Que susto Que susto Cuidado con los Con estas cosas Venga Venga Alguna pieza crema Está bien Me llevo el busto Este Registro de la caja fuerte Vamos a ver Ah no hay ningún Vale Pensaba que iba a haber Algún número o algo No me queda más nada No estoy enfermando Esa mierda de ahí Es un poco rara No no Nada Me confundí Ahí me confundí Eh Ves Algo Solo La trampa La única trampa Es esa Uff Uff Encontraré ese pasadizo secreto que comentaba Xiao Xiao. Debe de estar por aquí. Explora el burdel en busca de pistas. Accede al pasadizo secreto de Xiao Xiao. Para espiar, ¿eh? Anda. Aquí la gente es más pervertida de lo que parece. Bueno, y parecen bastante pervertidos. Tiene pinta de este ser el pasadizo. Jo, pero me da pena eso, tío. A lo mejor se desactiva aquí, ¿no? Claro, pero volvemos a lo mismo. Voy a pedir para Navidad que me regalen un... Unas tenasas, macho. ¿Dónde estáis? Aquí hay uno. Y aquí debajo tiene que estar el otro. Ábrete, César. He conseguido el anillo que... Ah, bueno, esto es lo de antes. Veamos si esconden algo interesante en esta casa de susurros. Explora el burdel en busca de pistas. Encuentra el podio misterioso. ¡Qué raro, ¿no? ¿Y eso? Creo que... Vale, no vamos a mirar. No hemos visto nada porque... Es que no se veía nada. Más bien lo hemos oído. Hemos intuido. Intuimos que están haciendo... Mantequilla. Están ahí haciendo mantequilla. ¿Claramente? Hostia. Hola, hermosura. La madama dice que eres nueva. ¡Tú no me andas aquí! ¡Yo sí! Me vas a dar lo que quiero. ¡O si no! ¡No me toques! Vale. Ya... Creo que sabemos algo de... De nuestra antigua compañera. Y de momento no hemos visto a nadie. Aparte de los que estaban haciendo mantequillas. Claro. Eso... Eso siguen ahí haciendo mantequilla. Vale. 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 ¿Vas a hacer algo más que pasearte delante de mí? ¿Qué tal si me tocas un poco? Hola. Un poquito más fuerte la próxima vez. Solo un poco. ¿Qué tal si me tocas? Vaya. Creo que me ha gustado. Ahora he vuelto a perderte. ¿Por dónde íbamos? Laila, creo que lo has hecho a breve. Sabes que no me gusta esperar. Un hombre tan importante como yo al servicio del varón siempre insiste en la perfección. ¿Por eso que siempre me elige a mí? Oh, amo Eastwick. Ha estado bien. ¿Usted sabe hacer que una chica se sienta de maravilla? Y por favor, trata de escuchar. Me he saltado. Llevo una semana mejor. Végame bien fuerte con todas tus fuerzas. Végame bien fuerte con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacer lo mejor que eres, por lo que tienes. ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Más! ¿Qué es esto? Uno más. Me voy a comer unas... ¿Pero qué cojones? Vamos, pégame bien fuerte con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacer lo mejor que eres. ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¿Quieres más? Sí. ¡Más! ¡Pégame! ¡Uno más! ¡Tío, este es un poquillo ya! ¡Eres hermosa! Eres hermosa. Ha estado muy bien, amor. Pégame más fuerte. Un poco más fuerte. Pero déjale. Puede que sea el último este. Vamos, pégame bien fuerte con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacer lo mejor que eres. Una forma impactante. ¿No? ¡Más fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Pégame! ¡Pégame la mantequilla, ¿no? ¡De coño! Está la... No hay símbolo ni así. Y no hay más, ¿no? Ya no había más. Ese era el último. Supone que... ...cuentra el podio misterioso. ¡Joder! No veas, macho. El podio que Xiao Xiao mencionaba en su diario... ¿Qué? Es más antiguo que la casa de las flores. Llevo... Es... ¿Qué es? Introducir y cambiar. Si no veo lo que... Un poco más fuerte. Yo lo voy a introducir, pero es que si no veo ni lo que pone, como... ¡Más fuerte! ¡Vamos! Sí, pero coño, es que ni siquiera se me... ¡Pégame! Conozco este símbolo. Es uno de los grabados del medallón. Seguro que hay más. ¡Venga, tío! Ya los busqué todos, tío. ¡No jodas! Ha estado muy bien, amor. Pégame más fuerte. Un poco más fuerte. Ajá. Vamos, pégame bien fuerte. Con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacer lo mejor que eso, amor. Bueno, al menos desde donde están, ¿no? ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¿Quieres más? Sí. ¡Más! Pues yo pensaba que eso era un trozo de madera ahí puesto porque sí. Esto, una estaca aquí de madera, ya. Ya está. Ahora alinear los símbolos. Vale, pero... ¿En qué orden? No se ve bien fuerte, con todas tus fuerzas. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Hostia, que era... No se ve muy bien, la verdad, pero... Bueno, solo es alinearlos, claro. ¡Uno más! Eres hermosa. Ha estado muy bien, amor. Pégame más fuerte. ¡Uy, que se me voy! No, vamos para acá. Vamos, pégame bien fuerte con todas tus fuerzas.